Me han dejado chico, ¿entendí? Le tengo copia de 16 años. ¿Mi mamá? Stefan Kramer es un imitador. Tiene una hermosa familia. El vecino ideal. Bienvenido al barrio, compadre, ¿ah? El productor perfecto. Vas a estar más tranquilo de poder tener tiempo para tu familia, ¿o? Y un amigo proactivo. ¿Qué tonta? Dale esta puesta. Hasta que un día... Es una falta de respeto y yo no lo voy a permitir. No lo voy a aguantar. Es que dice, ¿ah? Mantengamos la calma. Y no quiero que me imiten nunca más. Aló. Cuenta conmigo lo que usted quiera. Sí, si no te voy a fallar. Que yo no soy esto profesional. Aló. Crearían el plan perfecto. Stefan. ¿Tú tienes que cantar? Sí. El programa es perfecto para ti. Viene como anillo al dedo. Stefan. Participamos en el concurso, por favor. Famosos cantando con sus parejas no famosas en busca de un sueño. Dos semanas. Una semana gana y la otra te elimina. Y la última pareja que clasifica a la tercera semana. Esteban se enfrentará a su peor enemigo. Todo daría hasta el fin para que estés junto a mí. No, no. Stefan Kramer en Stefan versus Kramer. oye una película que no solamente tiene humor sino que mucho de contar el nuevo personaje el nuevo rol que tiene la mujer en la sociedad actual ahí se da como es una película familiar donde stefan empieza a tener problemas con su señora como un poco de cambio de roles de trabajo y donde se toca también la polémica con jordi castell que eso no es menor esta polémica que ellos se vieron enfrentados que incluso llegaron a un acuerdo extrajudicial por unas fotos que fue una imitación de stefan de que a jordi no le gustó jordi luego lo amenaza y que va a mostrar unas fotos bueno coincidentemente esa misma pelea de que voy a mostrar unas fotos tuyas de que tú me amenazas es parte de la trama de la película y es lo que hace mucho pensar a mucha gente de que de repente el problema del conflicto en una especie de tongo para inflar el marketing de